Hola, ¿cómo estás? Seguimos aquí en Aprende en Casa y estamos a punto de comenzar. Abre tu mente y tus sentidos. No hay límite para el saber y la imaginación. No lo olvides. Vamos con Ajo Listo que tiene algo importante que decirnos. Recuerda que es muy importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes. Pide ayuda en tu casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Así es, Ajo Listo. Hay que mantener limpias nuestras manos. Vamos a ver qué más tienes que decirnos. Pide a un adulto, mamá o papá o a quien esté contigo en casa que te acompañe. Él o ella te ayudarán a anotar las preguntas y actividades que se te piden para que cuando acabe el programa pueda responderlas o hacerlas a tu tiempo. Comenzamos entonces una nueva aventura para aprender. ¿Qué sabes hacer? ¿En qué te consideras que eres muy hábil? ¿Cuánto te esfuerzas para realizar alguna tarea? En los siguientes videos verás situaciones que te ayudarán a identificar que cada niña y cada niño son capaces de muchas cosas. Vamos a empezar con una canción. ¿Qué puedes hacer solito? Mientras lo piensas, vamos a ver el siguiente video. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Seguramente ahora puedes hacer muchas cosas por ti mismo que no podías hacer antes. Por ejemplo, cuando eras un bebé. Lo que tú logras hacer también depende de tus esfuerzos, de tu perseverancia, de que no te rindas y de que no abandones tu meta nunca. ¿Qué les parece si vemos juntos los siguientes videos? Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Atención, atención, porque ha llegado el momento de anotar las preguntas para que terminando el programa las respondas tranquilamente. ¿Cuántas cosas nuevas eres capaz de hacer? Platica con algún familiar sobre lo que puedes hacer ahora y no podías hacer cuando eras un bebé de dos años. Cuando no puedes lograr algo que quieres, ¿qué haces? Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, ¿por qué no aprovechas este momento para practicarla? Responde a las preguntas o platica con tu familia en tu lengua. Ay, Ajolisto tiene algo que contarnos. ¿Vamos con él? Pide a quien te acompaña que apunte tus respuestas y guarda tus trabajos en tu carpeta de experiencias para que cuando volvamos a la escuela se las enseñes a tu maestra o maestro. Claro, Ajolisto. Así como él dice, no olviden guardar sus trabajos en su carpeta de experiencias. Eso sí, hay que ponerle nombre. Si tienes el álbum de preescolar en casa, busca ilustraciones que muestren algo relacionado con lo que acabamos de ver. ¿No lo tienes? Ni te preocupes. Recuerda que puedes encontrar el álbum en la página que está apareciendo aquí, en pantalla. Hoy vimos la importancia de apreciar nuestras habilidades y de esforzarnos para lograr lo que es importante para nosotros. Antes de seguir con más aprendizaje, acompáñame porque vamos a movernos un poco. ¡Gracias! 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 Ahora aprenderemos a producir sonidos al ritmo de la música con distintas partes del cuerpo, instrumentos y otros objetos. Existen diversos géneros musicales, como la música clásica, folclórica, ópera, rock, jazz, entre muchos otros. Todos estos tipos de música se pueden acompañar siguiendo su ritmo con diferentes objetos. ¿Recuerdas? Te invito a explorar sonidos con objetos que tengas en casa, que al toparse entre sí o rasparse, producen un sonido y nos ayudan a seguir ritmos. Pero ten cuidado con los objetos que eliges para no lastimarte. Veamos. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. ¿Ya tienes algunas ideas? ¿Tendrás también otros objetos? Ahora vamos al ritmo de la música. La raspa se conoce como música folclórica mexicana y se dice que se originó en Veracruz, un estado de nuestro país. ¡Veamos el siguiente video! Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. ¡Tarán, tarán, 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 ¿observaste con qué objetos marcaron ritmos? Te recomendamos tener cuidado para no golpearte y recuerda, nunca uses objetos de vidrio. ¡Sigamos! ¡Sigamos! Escuchemos un género distinto de música. Los siguientes videos son de orquesta sinfónica. Observa cuántos instrumentos lo integran y, sobre todo, con qué objetos cotidianos las acompañan. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Una antigua máquina de escribir que ahora ya casi no se usa. Las habrás visto y unas lijas pueden producir música cuando se combinan con otros instrumentos. ¡Ay, qué interesante y sorprendente, ¿no crees? Ahora, a escuchar ópera. ¿Qué será eso? La primera se llama Carmen. No es la original, está adaptada para niñas y niños como tú. La segunda se llama Duo Humoristic de Gatos o Duo de los Gatos. ¡Que las disfrutes! Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Ojalá hayas disfrutado de esta muestra musical. Es momento de escribir las preguntas para que, terminando el programa, las respondas tranquilamente. ¿Verdad, Ajolisto? Pide a quien te acompaña que apunte tus respuestas y guarda tus trabajos en tu carpeta de experiencias, para que cuando volvamos a la escuela, se las enseñes a tu maestra o maestro. Ahora sí, sabiendo esto, vamos con la pregunta. A ver, piensa. ¿Podrías organizar una orquesta familiar con objetos que haya en tu casa? ¿Cómo le harías? Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla. Responde a las preguntas o platica con tu familia en tu lengua. Si tienes tu álbum de preescolar en casa, busca ilustraciones relacionadas con la música. ¿Con qué objetos podrías seguir esa música? Si no lo tienes, no te preocupes. Recuerda que si no tienes el álbum de preescolar o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel 5536-017599 y 800-288-6688. También puedes encontrar el álbum de preescolar en la página con aliteg.cep.gov.mx. Hoy aprendimos a reconocer nuestras habilidades y cómo lograr nuestras metas. También escuchamos diversos géneros musicales. Si logramos seguir el ritmo de la música con el cuerpo o con objetos, la disfrutaremos mucho más. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos, pero aún hay mucho por aprender. Así que nos vemos en la próxima, aquí en Aprende en Casa. Gracias por ver el video. También nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Altamirano Corona. Soy asesor especializado externo en clarinete en la UNED Michoacán. Estudié en la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Llevo tocando el clarinete aproximadamente 11 años y 4 años dando clase. El origen del clarinete se remonta a las grandes civilizaciones antiguas. En el que un instrumento que no era propiamente el clarinete se utilizaba para cuestiones pastoriles o bien para la música popular. Por ejemplo, en Egipto, en Grecia o en Roma. Los romanos, por su parte, tenían un instrumento llamado tibia que consistía en un tubo de madera con una caña simple. El clarinete como tal aparece hasta el año 1700. En el que un constructor de flautas llamado Johann Denner arma un clarinete a partir de un cuerpo de flauta al que le agrega dos llaves, le pone una boquilla y una caña. A partir de entonces, el clarinete tendrá varios cambios durante el siglo XVIII. Con el paso de la revolución industrial se le van agregando diferentes orificios y diferentes llaves, construyéndose en diferentes tonalidades para ampliar su registro y para ampliar sus capacidades técnicas. A partir de Mozart, el clarinete se agrega definitivamente a la orquesta. Veremos cómo Beethoven, en sus nueve sinfonías, no puede prescindir del clarinete. Durante el siglo XIX y XX, se compone gran cantidad de piezas para este instrumento, que van desde conciertos, sonatas, música de cámara o piezas para clarinete solo. En la actualidad, el clarinete se construye en dos sistemas, el sistema alemán y el sistema francés. El sistema alemán tiene su propia digitación, dicen que es un poco más difícil, algunos, por dentro es un cono, digamos, y el clarinete francés, que es este, con su propia digitación y por dentro es más recto. El clarinete es un instrumento de la familia de viento madera, con una caña simple, termina en forma de campana y también es uno de los instrumentos con mayores posibilidades técnicas, mayor registro y una de las familias más amplias, que van desde, por ejemplo, el clarinete en mi bemol o en la bemol, que está como a este tamaño, el clarinete soprano en si bemol, que es este, el clarinete en la, el clarinete divaceto en la, para el cual se compuso el concierto de Mozart, también tenemos el clarinete en si bemol o el clarinete con trabajo en mi bemol o en si bemol. El clarinete, dentro de la orquesta sinfónica, cumple una función bastante enriquecedora, por su timbre muy particular, por su flexibilidad y por su gran registro. Existen muchos solos dentro de la orquesta sinfónica que son compuestos para clarinete, solos muy, muy, muy expresivos, muy dulces, muy delicados. También otros compositores lo usan para mezclarlo con la sección de maderas, en especial con las maderas graves. También podemos, en muchas otras ocasiones, ver cómo se mezcla de manera muy, muy, muy bonita con los metales, sobre todo con los metales graves. De verdad es un instrumento que cumple una función bastante flexible dentro de la orquesta sinfónica. También es usado para pasajes de gran bicrocismo dentro de ella. A continuación voy a tocar el solo del clarinete del bolero de Rabel. A continuación voy a tocar el solo del clarinete del clarinete del clarinete del clarinete. Si te ha gustado lo aprendido hoy, te invito a formar parte del OMNEM Michoacán, donde conocerás el maravilloso mundo de la música y aprenderás a tocar un instrumento musical sinfónico. Por ejemplo, el clarinete si así lo deseas. Además de esto, podrás fomentar y adquirir valores que serán muy útiles para toda tu vida. ¡Te esperamos!